El Cocker Spaniel Inglés es considerado por muchos una de las mejores mascotas que puedan existir. Su inteligencia, sus ganas de hacer ejercicios y su excelente temperamento y actitud con los niños le hacen ideal para muchas familias. A eso debemos agregar que su tamaño le hace ideal para vivir en casi cualquier lugar. Escuchando todo esto te estarás preguntando, ¿y entonces por qué dicen que no debemos tenerlo? Amigos sean bienvenidos, recuerda siempre que estos videos los realizamos para que las personas entiendan las necesidades de cada raza y si son ideales para el estilo de vida que cada uno tiene. Y si tienes uno, cuenta tu experiencia con este adorable perro en los comentarios. Ahora sí, comencemos. La primera razón por qué pueden ser agresivos Uno de los temas más polémicos que existe con esta raza es el llamado síndrome de la furia, un comportamiento canino descrito en perros de esta raza, en especial los de color sólido como el negro, rojo y dorado. Lo que se describe es un momento donde el can de manera súbita se muestra agresivo y ataca a la primera persona que tiene al lado. El ataque dura unos 10 minutos o menos y durante el mismo, el perro tiene la mirada perdida, no entiende estímulos externos como gritos o golpes y al finalizar se muestra abatido, exhausto y con una actitud arrepentida y triste. Incluso algunos pueden llegar a desmayarse. Es importante aclarar que esto no ocurre en la gran mayoría de perros con estos colores y los ataques no son en su gran mayoría por comportamiento, es algo que realmente no pueden controlar. Un estudio de la Universidad de Cambridge, en el que participaron más de mil hogares ingleses donde habitaban un cocker spaniel inglés, llegó a la conclusión que los ejemplares de color sólido son más propensos a ser agresivos en 12 de cada 14 situaciones analizadas. Además, en base a este análisis, el temperamento del cocker spaniel inglés de color rojo y dorado mostró ser el más agresivo de todos en situaciones relacionadas con extraños y miembros de la familia. Por su parte, la Universidad Autónoma de Barcelona, en un estudio que realizó, develó que existía una relación entre cockers dorados y agresión. En él se concluyó que los niveles de serotonina, la sustancia que controla los impulsos agresivos y comportamientos antisociales, eran más bajos en esta raza que en otras, lo que justificaría su temperamento más inestable. Afortunadamente, son muy pocos los casos documentados y con una buena socialización se podría evitar mucho. La segunda razón porque son perros muy sensibles. El cocker spaniel es un perro muy cariñoso, pero también es un perro muy sensible que puede sufrir por algunas acciones que nosotros hagamos y consideramos normales y a las que hay que tener en cuenta. La primera es que ningún perro aprende a golpes. Esto lo que hace es que tenga miedo de la persona y no pueda desenvolverse bien y al final terminen creando comportamientos destructivos en el futuro. En el caso de cocker spaniel, los regaños y golpes crean en ellos una actitud nerviosa que se debe trabajar durante toda la vida. Son perros que también pueden sufrir de depresión. En ellos y en cualquier perro, es importante utilizar el refuerzo positivo, ya que esto va a permitir que puedan disfrutar a la hora de ser socializados. La tercera razón porque requieren de mucho ejercicio. Que no te sorprenda su tamaño y su actitud tan dócil. Estos perros requieren de mucho ejercicio para poder drenar toda su energía acumulada que por cierto es mucha. Este tipo de perro de trabajo necesita salida al parque o paseos que duren entre 30 y 45 minutos aproximadamente y donde se le ofrezcan juegos que pongan a prueba sus capacidades físicas y mentales. Su manto de pelo oculta un cuerpo muy atlético y las proporciones de un perro fuerte. Un cocker spaniel inglés no necesitará horas al día de ejercicios, es cierto. Pero sí necesita de salidas diarias y por eso es que no se le debe considerar del todo un perro faldero. Más bien es de los perros de trabajo el más pequeño. Un perro que no puede drenar su energía de crear comportamientos negativos y destructivos y que al final son toda tu responsabilidad por no informarte bien sobre las necesidades básicas de la raza. La cuarta razón porque tiene un instinto marcado de presa. Este perro si no está socializado podría perseguir casi cualquier cosa sin descanso alguno, incluso animales más pequeños o mascotas como hámsteres o conejos, ya que todavía mantiene muy activo su instinto de presa. Recordemos que estos perros fueron creados para la caza. Pero no solo habría problemas con otros animales, ya que también podría perseguir carros, bicicletas e incluso otros perros. Lo mejor es mantenerlo con la cadena y no soltarlo. Y si vive en un hogar con jardín que este tenga una pared o rejilla lo suficientemente alta para que no pueda escaparse. El cocker es un perro muy enérgico al cual se le deben dar cuidados adicionales. Si te está gustando este video no sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomiende a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Una de las situaciones que menos soportan los perros es la soledad. Este hecho ocasiona que su comportamiento no sea el más adecuado cuando están solo en casa. Y existen razas que sufren más y el cocker español inglés es una de ellas. Algunos pueden llegar a sufrir de ansiedad por separación, que es un estado de estrés que puede alcanzar tu perro cuando no tiene acceso a ti. Esto no quiere decir que siente una dependencia hacia ti, sino que es incapaz de gestionar la soledad. Para tu perro eres su referencia y guía y esto siempre debes recordarlo. Este comportamiento puede hacer que tu cáncer la pase llorando o que incluso al no verte por solo minutos se desespere, incluso que se pueda hacer daño. Aunque esto es algo que no ocurre en todos, es recomendable que si quieres tener un cocker español inglés, lo hagas parte de todas las actividades que realices y si pasas mucho tiempo fuera de la casa, lo mejor es que tenga otro perro para que se acompañe o en su caso que busques uno que sea algo más independiente. La sexta razón por qué puede llegar a ladrar mucho. Aunque no es un perro de guardia, sí podría ser de alarma, ya que dará aviso de que algo está pasando, de que ha llegado alguien o que para sus ojos algo no estará para nada bien, aunque claro, esto se quedará solo en eso. Lo que ocurre con el cocker español inglés, es que si no es socializado podría crear comportamientos no recomendados como lo es ladrar mucho. Y es que por múltiples factores, que pueden incluir no salir mucho, no tener juguetes o tener una vida llena de estrés, podría comenzar a hacerlo y esto se puede convertir en un verdadero dolor de cabeza, ya que lo hará con cualquier cosa que se mueva, desde personas pasando, gente en bicicleta, animales, carros, entre otros. Y esto podría representar un problema de convivencia para ti y los vecinos, e ir disminuyendo la efectividad como perro de alarma, ya que creerás que si está ladrando es por cualquier cosa y no por un peligro. Y la séptima razón por qué requiere de cuidados estéticos. La belleza del cocker español inglés radica en su pelaje, un hermoso manto que lo cobija y que requiere de mucho cuidado. Lo que nosotros recomendamos es que le cepilles dos veces por semana para eliminar todo el pelo muerto. Además debe tener sus orejas bien limpias y hacerles revisiones semanales. Esto dido a que al ser muy largas pueden aparecer hongos o algunas enfermedades como la otitis, que lo hace más propenso si pasa mucho tiempo fuera del hogar. El corte de uñas y otro tipo de cuidados que sean cada 28 días. Y si no se ha llenado de mucho barro, lo mejor es no bañarlo muy seguido para evitar que pierda su brillo y su pelaje comience a debilitarse. El cocker español inglés no es por casualidad uno de los perros más populares que existe. Tiene muchas características que lo hace en especial y quienes han tenido uno pueden dar fe de eso. Recuerda que estos videos no lo hacemos para que no tengas uno. Es para que entiendas que un perro no es una moda y que informarte primero es parte fundamental para que puedas brindarle calidad de vida y tú también estés feliz con la elección que tomaste. Puedes escribir tu opinión en los comentarios, siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora, hasta la próxima.